Me da mucho gusto recibir esta mañana a la licenciada Lorena Hernández Alejandro y a la licenciada Florencia Estrada Lázaro que vienen a contarnos de este importante evento que va a desarrollarse ya en breve, es el cuarto festival internacional de la mujer en las letras. Estos nos han dicho, y tiene razón, es tiempo de mujeres evidentemente, y pues ellas están explorando, desarrollándose en distintos ámbitos y el de las letras no es la excepción, así que de eso hablaremos. Primero que nada, bienvenidas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Buenos días, pues muchísimas gracias por recibirnos, y estamos muy entusiasmadas porque este no solamente es un festival de las letras de la mujer aquí en Tabasco, sino es internacional. Y es en este periodo que están en todo el país, hay eventos, en el Senado también, eventos culturales para que rescatemos toda la cultura de México y en especial en este caso Tabasco. O sea, es un evento en paralelo, en distintas sedes. Es en paralelo, así es, es en paralelo, coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, por la UNAM. Sí. Y bueno, tenemos el privilegio de que aquí en Tabasco esté nuestra coordinadora, la coordinadora regional. Nosotros estamos apoyando este evento, la Asociación de Mujeres Empresarias, y también porque nuestra directora es parte del equipo de nosotros. Claro. Entonces, la licenciada Lorena, que tiene todo, que es la coordinadora, tiene más detalles. Claro. Y la licenciada Florencia Estrada es la directora de Relaciones Gubernamentales. De esta asociación importante. La licenciada Lorena Hernández, entonces, nos dará detalles. ¿Quiénes son los ponentes? ¿Qué es lo que van a encontrar ahí las personas que vayan a escuchar y a vivir esta experiencia también? Sí, muy buenos días agradeciendo el espacio y, por supuesto, a XBT, que siempre nos recibe. En verdad que desde el 26 de junio al 16 de agosto, en cuatro continentes de forma simultánea, va a estar este festival. Cuyo propósito es visibilizar el trabajo, la labor, los aportes de la mujer, no tan solo en la literatura, en la cultura, en las artes, en la ciencia. Y en Tabasco, vamos a estar del 29 de junio al 1 de julio, próximo jueves, en el aula magna del edificio B de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Un fuerte saludo también a la doctora Felipa, que siempre nos abre las puertas para este tipo de eventos. Y el día 29 vamos a estar en un intercambio cultural en Cunduacán. La presidenta del DIF, Lorena del Carmen Valdera Flores, va a hacer ese recibimiento. Y el día sábado, primero de julio, va a ser en Tamulté de las Sabanas, en Villa Tamulté de las Sabanas, donde también las personas que nos acompañan, que van a venir de Perú, Ecuador, Estados Unidos, Argentina, y una franco-mexicana, que es poeta, escritora, y cada uno de ellos va a exponer parte de su cultura de forma literaria y artística, pero también el día 30 vamos a estar en unos encuentros con Mesa Local, algunos escritores tabasqueños, escritoras tabasqueñas, Mesa Nacional, vienen siete estados, Colima, Estado de México, Veracruz, Yucatán, Chihuahua, bueno, se me pasan algunos, pero son siete estados que vienen de forma presencial a este evento, que de verdad que yo agradezco muchísimo, porque inicialmente era para los tabasqueños, pero al compartir la información, redes sociales, decidieron sumarse, a pesar de que hay en sus estados, también este festival decidieron sumarse a Tabasco. Es momento de promocionar todo ese trabajo que hacen las mujeres, todo ese talento que tienen las mujeres en Tabasco, y también de alianzas, ¿no? Porque estoy convencida que la literatura, la cultura y las artes son la única vía que nos puede servir para un mundo mejor. Oiga, licenciada, y le pregunto, ¿estos trabajos que se van a compartir son inéditos, o ya están reconocidos en algunas otras partes de donde son las expositoras? Sí están reconocidos. Evidentemente, una de las expositoras es la coordinadora de Estados Unidos, ella es Maciel Corona, ella es la directora fundadora del Centro Cultural Santa Ana. Vamos a estar también en, bueno, cabe señalar que la presidente fundadora de este festival es la doctora Beatriz Saavedra Gastalum, quien es la presidenta de la Academia de la Mujer en la UNAM y del Centro de Investigación de la Mujer. Es allí donde surge hace tres años, repito, con la intención de visibilizar ese trabajo que durante siglos tuvieron algunas mujeres que buscar seudónimos masculinos para visibilizar su trabajo literario, cultural, artístico. Para que se los publicaran, tal vez. Así es, sí, así es. Aquí tenemos el caso de Josefina Vincenzo, por ejemplo. Entonces, creo que es momento de dar a conocer también a los tabasqueños todo ese trabajo, toda esa lucha que hicieron las mujeres en cuanto al aporte literario, artístico y cultural. Igual y tres años es poco, ¿no? Sí. Pero de esos tres años para acá ha avanzado, yo le voy a preguntar, la región, porque usted es coordinadora regional, ha avanzado en la región, regularmente el sureste se queda aptalazado en muchas cosas. Pues vamos a estar el 28 de forma simultánea, vamos a estar inaugurando en el Museo de la Marimba en Chiapas, en un museo en San Cristóbal de las Casas. Allá tenemos a María de los Ángeles Rodríguez, ella es la coordinadora en Chiapas, tenemos dos sedes, bueno, tres sedes en Veracruz, en Orizaba vamos a estar el día 8, que es Orizaba, Córdoba, Río Blanco, y en el puerto de Veracruz el día 7. Y ellos, yo tengo tres días, ellos tienen alrededor de cuatro días, evidentemente el estado es más grande. También agradezco a la escritora Ruth Pérez Aguirre, que ya por medio de su alianza y su colectivo de las mujeres que no callan, tenemos también a Nayarit coordinando, coordinamos también Yucatán con Livia Pérez Lezama, que está allá en Yucatán. Bueno, somos una red de mujeres que estamos trabajando, bueno, también coordino la parte de Hispana en Brasil con Ligia, con Ligia Carballo, ella va a estar a partir del día 8 de julio. Algunas actividades son presenciales, otras híbridas y otras virtuales. También coordinamos El Salvador, tenemos Colombia, Colombia va a estar a partir del día 20 de julio. Y bueno, sigan la página del Centro de Estudios sobre la Mujer y de la Academia de la Mujer en la UNAM, que ahí va a estar toda la programación, también seguida por Cabina 11, que es una televisión internacional digital, y por allí están ya todos los carteles. En Canadá tenemos a Claudia Echepahue, Claudia Echepahue está coordinando tanto la literatura en lengua francesa como inglesa, que son las que de alguna manera predominan allá. Y todos esos carteles, todas esas fechas, todo ese programa, ya está también en promoción, porque ya iniciamos. Y acá en Tabasco tenemos ejemplos como la licenciada Florencia, que son empresarias de hace muchos años, y que también reconocemos mucho y respetamos muchos acá, dedicada a los bienes raíces y todo eso. Las mujeres empresarias también están de plaza, me supongo yo. Sí, por supuesto. Porque inciden muchas cosas, o sea, también es una aportación a la economía. Y esta es una gran oportunidad para dar a conocer la cultura que tenemos aquí en Tabasco. Va a haber un evento en Cunduacán también, que nos están apoyando el municipio de Cunduacán, el DIF allí en Cunduacán, precisamente para dar a conocer lo que ellos tienen en su cultura, como en Tamulta y de las Sabanas. Y van a participar también artesanos o artesanas, que nosotros pues ya deberíamos, ya tenemos una marca. Entonces estamos trabajando con ellos, estamos rescatando, estamos dando a conocer al mundo, porque no solamente el evento está aquí, sino va a ser transmitido a nivel internacional. Y hay algo muy importante, que es para todo público, están invitados todos, es gratuito, no tiene costo. Estamos viendo algunos patrocinadores y gente que nos está apoyando, algunas cámaras y nosotros como asociación, ¿verdad? Que también estamos aportando y estamos apoyando a nuestra compañera para que este evento salga de lo mejor. No pensar, y ahorita lo decía usted, que porque es un evento de mujeres, ya los varones no tenemos que abrir, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Al contrario, estamos recibiendo mucho apoyo también de los caballeros de algunas organizaciones, de algunas empresas de caballeros, para que esto se lleve a cabo. También, de alguna manera, estamos convencidos de que es tiempo de reconocer el papel de cada uno, ¿no?, como complementarios también en esta lucha por la cultura. Totalmente de acuerdo, porque no es avasallar a nadie. No, el talento no tiene género. Así es. Entonces, talento hay mucho. Y en la medida que vayan conociendo el trabajo, yo creo que vamos a, se va a cerrar esa brecha de cultural y de conocimiento. De género. Porque la cultura nos hace más sensibles a las personas. Entonces, eso es importante, tener esa sensibilidad. Sobre todo, invitamos también a los jóvenes. No necesitan ser del área de literatura. La cultura es del ser humano. Entonces, allí podemos nosotros aprovechar para tener esa sensibilidad e ir cerrando esa brecha de diferencia de género, que no debe existir en lo que es el talento, ¿verdad? Y en muchas otras cosas, porque biológicamente, pues, sí somos diferentes. Pero lo que es el talento y la cultura es para ambos. Pues yo les agradezco mucho que vengan aquí a Tenerreportaje, que nos hagan extensiva esta invitación. Veintinueve de junio, lo recordamos. A partir de ahí, inicia toda esta celebración. Y pueden verificar, claro está, es el cuarto festival internacional La Mujer en las Letras. Y pueden verificar el programa en estos sitios web que ya nos daban a conocer. En la página de la UNAM, ahí lo van a encontrar ustedes. Que tengan éxito en esto. Y que vengan más festivales, ¿verdad? En el futuro, Dios mediante. Por supuesto. Aquí me dejamos una invitación. Claro que sí. Para que asistan. Aquí lo vamos a estar teniendo presente, dígame. En el caso de Tabasco, toda la presentación la estaremos pasando por la página Sin Límite, Lorena Alejandro, que es mi página. Bueno, pues ahí está. Por ahí toda la programación estará también. Para que no se la pierdan. Una vez más, muchas gracias y que tengan buen viaje.